Comité de Deportes y Recreación de Pérez Celedón logró su objetivo de mejorar este año con respecto al otro en el número de medallas. El año pasado se logró recaudar un total de 91 medallas y este año fueron 98 para un octavo puesto. Para nosotros fue un éxito, Pérez Celedón obtuvo un octavo lugar a nivel nacional y tenemos tranquilidad porque logramos hacer lo que habíamos pretendido. Hay cosas que no se logran, pero es definitivamente difícil. Estamos hablando que a Juegos Nacionales llegan 5.200 atletas y de esos hay que ganar, entonces es difícil. Pero sí, agradecerle al cantón, a la gente que nos ha ayudado, a la gente que nos ha apoyado. Comité de Deportes y Recreación de Pérez Celedón logró su objetivo de mejorar este año con respecto al otro en el número de medallas. El año pasado se logró recaudar un total de 91 medallas y este año fueron 98 para un octavo puesto. La delegación de deportistas de Pérez Celedón volvió con numerosos triunfos en distintas categorías. En tenis de mesa lograron 9 medallas de oro, 5 de plata y 7 de bronce para un total de 21 medallas. En taekwondo fueron 7 de oro, 3 de plata y 8 de bronce, es decir, un total de 18 medallas. En atletismo 6 de oro, 8 de plata y 6 de bronce para un total de 20 medallas. En boxeo obtuvo 3 medallas de oro, 4 de plata y 6 de bronce. Por otro lado en ajedrez 1 de oro, 6 de plata y 8 de bronce. En fútbol sala 1 de oro y en gimnasia 3 de plata y 4 de bronce para un total de 7 medallas. Además en ciclismo hubo una medalla de oro y 2 de bronce. La idea es seguir por buen camino y empezar a prepararse para los siguientes juegos con un trabajo constante. Y ahí vamos para adelante, esto es difícil porque el otro año la gente no va a querer 98 medallas, va a querer más medallas. Entonces tenemos que comenzar a planificar un trabajo para los próximos Juegos Nacionales y ojalá que la gente siga apoyando el deporte y la recreación del cantón porque esto es lo que nos genera esa imagen a nivel nacional. Pérez de León a nivel nacional se conoce, es por Juegos Nacionales, a nivel nacional se conoce por ser el campeón nacional en tenis de mesa, por ser los muchachos de Pérez de León, el femenino y masculino, los mejores jugadores de Costa Rica en tenis de mesa, en boxeo, eso es lo que nos ha generado imagen a nivel nacional y es importante que la gente sepa que el deporte y la recreación le da imagen a este cantón. Compitieron unos 5.200 atletas en total, por lo cual el desafío no fue fácil, pero la delegación de Pérez de León destacó y es importante su papel para la imagen positiva del cantón.